hola muy buenas tardes soy claudia lugo y hoy estaremos conociendo sobre la quinta edición del festival de bailes populares y de salón de cuba también le comentaremos sobre un evento internacional de pantomima pero esto será más adelante yo le invito a que se quede con nosotros justo aquí en tiempo real